por el pase ya estamos con andy guamán primero jugador de utc cajamarca andy cómo estás gracias primero por el tiempo bienvenido a gol perú que faltó hoy para llevarse por lo menos un punto creo que faltó el gol tuvimos varias ocasiones de gol pero nos faltó concretar y tenemos que trabajarlo es una primera fase o no ha sido la primera fase que esperaban definitivamente por los resultados por el juego la verdad que no teníamos mentalizado pelear entre los primeros del grupo pero es cuestión de seguir trabajando y mejorando en algunos puntos en lo personal igual más allá del resultado del equipo me imagino que importante haber tenido casi 400 minutos en toda esta primera jornada de haber jugado seis o siete partidos y ir consolidándote a pocos en primera sino por una parte feliz porque es algo que busco consolidarme pero este es trabajo de grupo y tengo que seguir trabajando para que la siguiente fase no vaya bien en todos los partidos